Estos no son momentos fáciles para General Motors e IBM, y menos para sus directoras ejecutivas. Ambas empresas se enfrentan a problemas significativos, y esto pone más presión en Mari Barra, de General Motors y Virginia Rometty, de IBM. Virginia Rometty ocupa la dirección ejecutiva de la empresa de tecnología IBM desde el principio de enero del 2012, y además fue nombrada presidenta de su consejo administrativo desde el primero de octubre del mismo año. Rometty ha tenido que liderar IBM en un momento en que se cuestiona su capacidad de adaptarse a un nuevo entorno en su industria. Bajo Rometty, las ganancias de IBM han caído por ocho trimestres consecutivos, y en 2013 fue la única empresa en el índice bursátil Dow Jones Industrial Average, cuyas acciones perdieron valor. Parte del problema tiene que ver con la capacidad de IBM en el negocio de la computación en la nube, una actividad cada vez más importante y rentable en su industria. Mari Barra llegó a la dirección de la firma automotriz General Motors el 15 de enero del 2014. Una crisis mediática alcanzó a la empresa cuatro semanas después. General Motors está siendo investigado por una mala gestión de un problema técnico presuntamente ligado a 13 accidentes fatales. La firma ha dicho que ha llamado a revisión a más de 12.9 millones de vehículos alrededor del mundo. Esta medida le costó 1.3 mil millones de dólares en el primer trimestre del año, y la empresa estima que el costo para el segundo trimestre rebase los 400 millones de dólares. Además, General Motors ya ha sido sancionado con una multa récord de 35 millones de dólares por reguladores federales. A pesar de la crisis, parece existir un grado de confianza en Mari Barra, quien lleva más de 30 años trabajando en General Motors. Gracias. 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 Gracias.